Hola a todos, espero que estén muy bien, les saludo a Miguel Recalde en este video vamos a trabajar con lo que sería la parte de materiales vamos a ver como nosotros podemos crear un material estos materiales nos van a servir a nosotros para poder compartir con nuestros alumnos nuestro programa de estudio, nuestras presentaciones, nuestros videos de repente hasta un material en PDF, un material en Excel cualquier tipo de material en este caso lo vamos a poder agregar dentro del curso para conseguir eso entonces nos vamos hasta un material tenemos que poner el título del material, en este caso el primero que voy a usar va a ser la imagen del encabezado que yo estoy usando si por ahí alguien lo quiere utilizar entonces lo pueden bajar desde allí y utilizar eso en su curso del encabezado utilizado en el curso esta imagen yo lo tengo acá el primer ejemplo que voy a mostrar es como subir desde un archivo entonces voy a alzar un material que lo voy a traer desde el archivo entonces voy a seleccionar desde mi archivo en este caso y voy a subir este encabezado que voy a compartir con ustedes dentro del curso selecciono este archivo, le digo subir y luego paso acá de este lado, le digo que quiero publicar en mi curso de Classroom porque me da también la posibilidad de poder publicarlo en otro curso yo solamente lo quiero publicar en este quiero que todos los alumnos puedan visualizar esto y descargar este material y quiero que esté debajo del tema, en este caso materiales una vez que lo tenga listo fíjense que yo tengo otra vez varias opciones puedo por ejemplo publicar ya directamente en este caso mi material puedo programar esto para que esté disponible en una fecha predeterminada puedo guardarlo como borrador para habilitarlo más tarde o puedo descartar desde el borrador yo le voy a dar directamente en publicar y ahora mi material ya va a estar publicado fíjense que acá dentro del curso debajo del tema imagen del encabezado el otro ejemplo que vamos a ver en este caso voy a crear otro material pero en este caso el material que voy a utilizar va a ser un material en PDF que está dentro de mi Google Drive entonces va a ser el, en este caso va a ser el tutorial de Google Classroom este va a ser el tutorial que voy a compartir con ustedes dentro del curso va a haber una primera versión para la unidad 1 va a haber una segunda versión de este tutorial que va a estar disponible recién en la unidad 2 que va, que en este caso va a tener otro tipo de contenido más para el ámbito del docente de cómo calificar por ejemplo entonces voy a añadir ahora el material pero lo voy a añadir desde mi Google Classroom entonces le digo que quiero insertar desde ahí fíjense que acá tengo el material de Google Classroom entonces selecciono directamente mi PDF le doy en añadir quiero que esto solamente lo vean mis alumnos que todos mis alumnos que se publique en Google Classroom y que también se publique debajo del tema en este caso materiales porque es un material que voy a publicar dentro del curso entonces le doy en publicar y ahora vamos a observar de que esto se está ubicando en este punto fíjense que esto yo le puedo decir por ejemplo que me mueva hacia abajo y voy ubicando de esta manera en el lugar donde yo quiero que esté mi material el tercer ejemplo que vamos a ver voy a subir otra vez otro material pero en este caso voy a subir un material que está dentro de YouTube entonces voy a seleccionar YouTube entonces acá tenemos que introducir en este caso el nombre del video que queremos buscar por ejemplo crear tema Google Classroom ponemos el título doy en buscar y acá tengo el video que quiero compartir con ustedes entonces selecciono esto acá le doy en añadir pongo el título en este caso crear y voy a compartir con todos los alumnos voy a decir que esté bajo el tema materiales y voy a publicar esto ¿si? y lo que nos faltaría ahora fíjense que acá ya está el video en este caso puedo editar esto por ejemplo si quiero acá debería de decir video si puedo editar esto en cualquier momento y luego cambio nuevamente o sea guardo guardo nuevamente los cambios por último vamos a ver cómo agregar una URL como material entonces seleccionamos otra vez material entonces acá vamos a poner página de ayuda de Google Classroom una pequeña descripción otra vez y lo que vamos a añadir ahora es una dirección de enlace una dirección URL ¿si? para que apunte hasta ahí en este caso quiero que apunte a esta página ¿si? de Google Classroom donde uno puede consultar por ejemplo que es un tema en Google Classroom y acá te va a brindar toda la ayuda posible entonces eso es lo que quiero compartir con ustedes le doy en añadir este enlace fíjense que ya tengo este enlace acá voy a publicar sobre en este caso para que esté debajo del tema materiales y ahora publico en el curso bien amigos esto fue lo que quise compartir con ustedes esta es la forma en la cual nosotros tenemos para alzar materiales en el curso vimos cuatro maneras y vamos a seguir mostrando otras cosas en los próximos videos hasta luego vamos a seguir con chau